Si te podemos escuchar cantar ahí también, ¿verdad? Muy bien, perfectísimo, vamos a... ¿Qué nos vas a cantar el día de hoy? Es una canción, nada más es un poema de los hermanos Castro, de Arturo Castro que se llama Después del Amor Después del Amor ¿Qué hace el Después del Amor, verdad? Muy bien, vamos a escuchar esta canción fuerte el aplauso para Sergio Alejandro y ya estamos listos perfectísimo, se quedan con ustedes ¿Qué hace el Después del Amor? ¿Qué hace el Después del Amor? Y sus brazos de pie, infundidos en mi cálido amor, nos adoramos. Y ha marionado de ser, tus mejillas, sus ojos de pie, infundidos en mi cálido amor. Y sus brazos de pie, infundidos en mi cálido amor, nos adoramos. Y ese es el amor, su sonrisa, mi querida. Y sus brazos de pie, infundidos en mi cálido amor. Y sus brazos de pie, infundidos en mi cálido amor. Y sus brazos de pie, infundidos en mi cálido amor. Y sus brazos de pie, infundidos en mi cálido amor, nos adoramos. Y sus brazos de pie, infundidos en mi cálido amor. Y sus brazos de pie, infundidos en mi cálido amor. Y sus brazos de pie, infundidos en mi cálido amor. Y sus brazos de pie, infundidos en mi cálido amor. ¡Gracias! ¡Gracias!